Una trampa, una trampa maldita, una trampa que está acabando con mi corazón Deisy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Este sábado 15 vamos a bailar aquí en el Maracaná con la mejor orquesta, Armonía Díez Así que la gente no se puede perder, todos están ya cordialmente invitados y las entradas ya están Si están a la venta de Teletique, Wim y Metro, ya lo saben Así que reserven, reserven su sitio especial No esperen el último momento y puedan bailar, gozar todas esas canciones que has vivido desde pequeño hasta ahora que estás enamorado con Armonía Díez Como dices, siempre pierden el amor, entre otros éxitos y también Esa y muchas canciones y las parrandas de Armonía Díez, es a Carlito Cueto, el maestro, el maestro, el maestro, el maestro, el sonbastis Aquí están los nuevecitos, y el soncete, está Julio también, el gaucho, el imitar argentino, el peruano también Y por supuesto, toda la experiencia de más de 48 años recorriendo el Perú y parte del mundo con Armonía Díez en el Maracaná Este 15, 15 de febrero, en el Día del Amor Con todas las parejas, la amistad y todo Claro que sí, por favor Vamos a ver una amiga, una amiga, una amistad Una amistad cariñosa 5 millones de vistas en YouTube Mix Ay, Ay, Ay Ay, 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 Corazón no te desesperes Ay, 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 Corazón no te desesperes Si tu fuerte tic-tac, tic-tac, ha de ser por otros quereres Si tu fuerte tic-tac, tic-tac, ha de ser por otros quereres Lo máximo, chicos, un aplauso en serio Nunca se olvida, tu amor es una trampa Esa canción, sí, sé que te encanta Tu amor es una trampa, Rosso Ahí está La cabra uno tiene que cantar, a ver, vamos El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás, como lo estuviste ayer Me mentiste, fingiste quererme tanto Tus palabras, el viento se la llevó Y ahora solo quedo yo, con mi llanto Porque confiado en tu trampa Fui a caer El amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Este 15 de febrero no se pierdan en el Maracaná, ¿no, chicos? Chicos, enamorados, todos casados, ya comprometen Felizmente casados, aprovecho la oportunidad para saludar a mi esposa Les voy a tener una situación muy especial Creo que sí, 30 años de casados por si acaso, ¿ah? Claro, así que aprovechen Compren ya sus entradas en Teletiquet de One y Metro Aquí en Maracaná lo estamos esperando Para disfrutar de una noche Sin igual, una noche que sabemos será para el recuerdo Una noche para la historia Con la primerísima ¡Armonía 10! Hola, ¿qué tal, amigos? Somos la primerísima ¡Armonía 10! Un saludo para los chicos de Lima Show Que siempre se ponen en show en todo Lima Con la buena cumbia de la primerísima ¡Armonía 10! ¡Lima Show!